Si quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi chibi chapa chapa, rubi rubi rababa mágico, rubi 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 Ley chibi chapa chapa, rubi rubi rababa mágico, rubi 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 Quiero cantar, te van a jugar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de irte a mi casa